Sí, claro, la cosa es esa. De hecho, estaba preparando el tema porque, visto los números, ahora mismo Lucas Alcaraz es el peor entrenador de la historia del Real Zaragoza en segunda división. Obviamente no es el revulsivo que se esperaba cuando se le fichó. Se buscaba un entrenador con un poquito más de mano dura porque se entendía que Immanuel y Diáquez no se había hecho con el control del vestuario como lo había conseguido hacer una temporada antes Nacho González. Por lo tanto, no se sabe muy bien qué es lo que necesita ahora mismo el Real Zaragoza, más allá, obviamente, de resultados. Bueno, el clima entiendo que también a día de hoy no contribuye demasiado en una situación tan crítica. Por ejemplo, lo que se vivió en la presentación de Guitián con esa protesta de ese pequeño, de ese grupo reducido de seguidores que criticaban al futbolista y que no estaban de acuerdo con este regreso. En fin, entiendo que hay mucho nerviosismo y una situación bastante crítica. Ahora, ¿cómo ves el ambiente a día de hoy? También en el vestuario, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que la cosa está complicada porque llevamos un par de semanas en las que hemos sido bastante protagonistas aquí en Zaragoza. Sí. Hay que recordar que antes de lo de Guitián también pasó lo de Pombo, dando explicaciones a la afición de una manera bastante poco propicia porque acababa cargando contra compañeros y tal. Fue un exceso, un exceso de Pombo, efectivamente. Sí, eso es. Y ya vemos que, bueno, aunque en el día a día se ve buen ambiente, porque es así. No podemos decir otra cosa. Nosotros vemos un ratito pequeño de los entrenamientos, pero en el ratito que vemos el ambiente suele ser bastante bueno. Pero ya vemos que sí es verdad que una vez en el campo se ven ciertos reproches entre jugadores. Yo creo que los jugadores no están acabando de entenderse, no sé muy bien si por ellos mismos que no entienden al compañero que tienen al lado. Porque si al final con Lucas Alcalá, por ejemplo, estamos viendo cambios constantes de sistema, cambios constantes de jugadores, y eso también tiene que afectar a la hora de estar en el césped, de no saber qué compañero tienes al lado, de no saber qué movimientos hay que realizar. Y es una inestabilidad que yo creo que ahora mismo afecta a todos los estamentos del club. Bueno, evidentemente cuando las cosas van mal, y en este caso para un club con la masa social y con la historia y con la exigencia del Real Zaragoza, pues obviamente la crispación es mucho mayor cuando la cosa no funciona como debería. Bueno, te quería preguntar si, porque en fin, escuchamos rumores, y a mí me ha llegado incluso el de Víctor Fernández, no sé si hay nombres claramente ya encima de la mesa para dar ese relevo a Lucas Alcaraz, o ahora mismo todo forma parte más del terreno especulativo que de otra cosa. Yo creo que en este momento las informaciones o este tipo de informaciones se basan más en el deseo que en una realidad. Hay dos nombres que son los que están sonando, que son Víctor Fernández y Víctor Muñoz, que son dos entrenadores a los que les ha ido muy bien. Dos muy conocidos, efectivamente, dos personas que son historia en el Real Zaragoza, claro. Les ha ido muy bien en momentos concretos de su historia, los dos han vivido más de una experiencia en el Real Zaragoza, pero bueno, si no recuerdo mal, Víctor Muñoz está trabajando ahora mismo en fútbol de academias en China, Víctor Fernández estuvo en la cantera del Real Madrid y lleva bastante tiempo apartado de los banquillos, así que ya digo, yo creo que es un poco más deseo que realidad, pero bueno, habrá que esperar. Ya digo que Lucas Alcaraz, por el momento, es el entrenador del Real Zaragoza y si no es a través de un acto muy sorprendente, lo seguirá siendo el próximo sábado en el partido frente a la Extremadura. Pues esa es la noticia, un partido que efectivamente sí va a poder dictar sentencia de manera definitiva porque se enfrenta el Real Zaragoza a un equipo que ahora mismo es rival directo, no es objetivo de la permanencia como el Extremadura, así que obviamente un resultado adverso, pues se precipitaría los acontecimientos. En cualquier caso, Dani, estaremos pendientes estos días y cualquier novedad lo contamos aquí. No sé si quieres comentar algo más, compañero. Nada más que esperemos que se logren los tres puntos y por lo menos llegará Navidad con un poquito más de tranquilidad, porque con tres puntos el Zaragoza podría salir de zonas de descenso, ya sería un inicio y ya veremos, porque también a nivel de nombres se espera que hayan movimientos estas Navidades.